Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM. Siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de granizo. Ha sido una catástrofe en el campo de Lorca. El granizo arruina la producción de sandía y parte de la de brócoli. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Marín, presidente de la comunidad de regantes de Lorca. Muy buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Decíamos a micrófono cerrado... Los días son regulares por aquí, por donde... Sí, decíamos a micrófono cerrado que nunca llueve a gusto de todo el mundo y que cierto es. Hemos pasado, como tú bien decías, de una sequía a destrozarlo todo por culpa del granizo, Juan. Sí, pues efectivamente el pasado viernes tuve la oportunidad de participar en una asamblea general de la organización agraria COAG, donde teníamos que dar un poco cuál era la situación de un año sin lluvia, la situación tan extrema que estamos cogiendo de sequía y las altas temperaturas que hemos tenido, tanto este invierno como esta mal llamada primavera, que no ha sido primavera, ha sido un verano adelantado. Y estábamos con una cuestión bastante complicada, con la situación hídrica para nuestra comunidad regante, la comunidad regante de Lorca, con 25.000 hectáreas, y viendo que no éramos capaces de garantizar llegar al 30 de septiembre el año hídrico. Y bueno, pues el sábado por la tarde, no sé, apareció por aquí una nube cargada de granizo, que desgraciadamente, pues bueno, también ha sido, por algo positivo, es que no ha sido muy amplia, no ha sido una franja muy ancha, pero entró por la Diputación de Tercia, atravesando Marchena y Aguaderas, que terminaba en Águilas, y ahí cogió unos kilómetros donde afortunadamente muchas plantaciones ya de alcachofa y de brócoli y de lechuga ya estaban terminadas, pero aún quedaba también un porcentaje de cultivos de sandía, que en un par de semanas o tres ya estarían algunas para recolectar, que bueno, prácticamente las ha destrozado porque fueron 20 centímetros de granizo, como bien se puede ver en algunas fotos que corren por ahí por las redes sociales. Juan, también se han producido daños en el arbolado, aunque no se aprecian del todo porque no se ven ahora, pero se van a hacer visibles en unos 10, por ejemplo, los limoranes y los olivares. Sí, hay que verlo, hay que verlo. Todo el mundo quería ayer domingo tirarse, hay que verlo, hay que dejar hoy, ahora a ver cómo cicatriza eso, cómo empiezan también a funcionar, si cicatriza o no cicatriza, en las plantas también, hay que ver si Sabotriti o esos hongos empiezan a trabajar, hay que dejar 48 horas para ver realmente. Donde ha pasado ha sido brutal, aquí afecta cooperativas, como Alimer, que está al lado también de nuestra empresa, y Agroter, y hay una franja, pues pequeños agricultores, que no se mueven a las zonas medias o altas para plantar, y que tenían su final de sus últimas plantaciones de brócoli, fundamentalmente, la cachofa estaba prácticamente terminada, y sobre todo, pues algunas plantaciones de sandía, que estaban algunas un mes plantadas, otras meses y medio, y otras ya dos meses plantadas, y bueno, pues a esa sí que la ha machacado, la ha machacado muy sensible, la planta es muy sensible al granizo, y bueno, los daños son bastante cuantiosos. Entonces, Juan, es que donde ha caído el granizo se ha llevado por delante todo un ciclo de sandía desde la que acaba de ser plantada hasta la que estaba a punto de recogerse. Sí, sí, lo comentaba ayer, con un miembro nuestro de la Junta de Gobierno de los Regantes, miembro de una cooperativa, y lo ponía también ayer en redes, cómo, con qué forma tan palmosa nos enseñaba su finca, que tenía pues cuatro o cinco hectáreas para empezar ya con sandía, que le faltaban dos semanas, y otra que la tenía todavía tapada con manta, porque le daba miedo, y cómo se la ha destrozado, cómo se la ha destrozado, y ha habido agricultores que tenían un par de ciclos, uno para empezar en dos o tres semanas, y otro que le faltaría cinco o seis, y se la ha machacado literalmente, y estaban enterradas debajo del granizo. Ha sido brutal por donde enganchó esa manga, ¿eh? Por eso, bueno, yo me imagino que hay agricultores que pierden todo, la sandía grande, mediana, pequeña, no tendrán ninguna producción este verano. Efectivamente, hay algunos agricultores, que esta mañana lo estamos comentando, ayer lo podíamos ver, y hubo una llamada telefónica, por eso fue el sábado por la tarde, y bueno, particularmente yo desde la empresa, que esta mañana andábamos también viendo daños, porque estábamos, nuestra empresa Cricket está también aquí en la zona cero, afortunadamente, bueno, son instalaciones nuevas, pero hemos tenido algunos cobertizos o alguna zona de aparcamiento donde no aguantó el peso, cayó encima de coches y demás, y estamos viendo los daños que tenemos en esta zona de la Diputación de Tercia de Lorca. El alcalde de Lorca, Diego López Mateos, ha señalado, como no podía ser de otra manera, que va a solicitar la zona catastrófica al presidente, a Fernández Miras, que es lo que tiene que solicitar al Gobierno de España. ¿Es normal? ¿Esa zona está totalmente perdida? Sí, ayer vinieron, es una zona, vuelvo a insistir, dentro del término municipal, que son 25.000 hectáreas de cultivo, es una zona pequeña, pero en esa zona donde ha afectado, hay cultivos totalmente, que ya tendrán que esperar a la nueva cosecha, y esperar ahora ya fuera del ciclo, pues esperar a los nuevos cultivos que se planten en el mes de agosto o de septiembre, hortícolas para el año que viene, y por supuesto, es muy justo esos agricultores que han tenido prácticamente la totalidad de perdida de su cosecha, porque se les puede ayudar. Estamos teniendo esta mañana llamadas de entidades financieras también que se van a poner al servicio de estos agricultores, pues me imagino para ayudar a paliar un poco esa gran problemática que tienen que han perdido todos sus cultivos. Ayer precisamente aprovechaba, nos mandaba este agricultor que había perdido sus dos cosechas de sandía, y cómo estaba viéndola y con qué serenidad era capaz de asumir y aceptar que la semana pasada estaba pidiendo agua para terminar de engordar esas sandías, cómo las veía con esa serenidad ayer, cómo se la había destrozado, y decía, hay que echar los cuartos aparte, pero bueno, no nos queda otra, tenemos que seguir. Y se pone una vez más este trabajo, este oficio de la agricultura, lo sacrificado que es, los riesgos que tenemos, las contingencias que tenemos y lo poco valorado que muchas veces está, y por muchas administraciones, y estamos viendo que se recorten de agua, estamos viendo incrementos de insumos, y de la noche a la mañana te aparece un temporal de este tipo y te deja toda tu cosecha para los próximos cuatro meses, te deja por el juego. La gente del sector primario están hechos de otra pasta, amigo Juan. Ahí estamos, hechos de otra pasta, pero bueno, siempre hemos sido del sector primario, un sector que medianamente se ha tenido en cuenta, pero es que están corriendo unos tiempos, es que nos pensamos que la leche se cultiva en la estantería del supermercado, que las sandías se cultivan en la estantería de cualquier supermercado, o la hortaliza, o los tomates, y nos damos cuenta que no, que se cultiva en el medio del aire libre, que hace falta tierra, que hace falta agua, que hace falta trabajo, que hace falta sacrificio, que hay que tener garantizado eso, y de vez en cuando, pues vienen estas inclemencias, que ya contamos con ellas, y ponen una vez más la realidad y lo duro que es este trabajo de la agricultura. Pues Juan, traslada desde estos micrófonos de los agricultores de esta zona, de esta zona de Almería, a nuestros hermanos de Lorca, toda la solidaridad, y que bueno, a ver si llueve a gusto de todos dentro de poco. Vale, pues muchas gracias por, y trasladamos también un saludo a esos agricultores que nos oyen también de esa zona, que también están sufriendo con el calor, y con la sequía, y con la inclemencia, y con los virus del tomate, y con un montón de cosas que afectan a nuestra agricultura y a nuestra producción de hortícolas. Lo dicho Juan, gracias por atendernos. Un abrazo y muy buenos días. Ya saben que si así lo desean, pueden seguir lo que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está André Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y volvemos, pero sin antes decirles que por malas previsiones, porque tenemos malas previsiones meteorológicas, bueno, malas o buenas, depende para que lo quieran. En este caso son malas porque la gala de entrega de los galardones que se iba a hacer en la terraza del círculo, pues está amenazada precisamente por esa mala previsión meteorológica. Así que se posponen, ya les notificaremos de la nueva fecha en la cual se van a producir esta entrega de galardones, tierra, sol y agua. Pero para el sábado, para el viernes próximo, se quedan de momento pospuestos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.